La Gota de Miel La Gota de Miel es el fundador, tiene proveniente de Teocaltishe, Jalisco y trae con él recetas de dulces, trae recetas de pasteles, de repostería y entre el gusto de los paralenses se quedaron los dulces de leche, fue lo que más le gustó a los paralenses, dulces de leche, palanquetas, cocadas y cubiertos. Y así que se empezó a principios de los años 30 y fue pasando de generación en generación. Actualmente estamos trabajando la tercera y cuarta generación en la elaboración de los productos. ¿Tercera y cuarta generación? Sí. Sí, vienen diferentes partes y sabemos que son dulces que dicen, venir a parar es a fuerzas venir a comprar gotas de miel. Sí, así es. ¿Cuál es el dulce que dices tú? ¿Este es el que lleva el más? ¿Por qué este bien? El más vendido es la bola de nuez. ¿Bola de nuez? Sí, es esta. Es esta, bola de nuez. ¿Por qué el más vendido? ¿Cuál es? Pues yo creo que porque a la mayoría de las personas les gusta la nuez y como trae bastante nuez y el dulce pues es muy rico. Para la gente que ve este video, ¿dónde están ubicadas lo que es la gota de miel? Tenemos dos locales, estamos en la avenida 20 de noviembre número 51 y en la independencia número 85 aquí en la ciudad de Parral. ¿Algo más si quieras agregar aquí a la gente invitándonos a que visiten la tienda de la gota de miel? No, pues que nos visiten y prueben nuestros productos, no se van a arrepentir. Entonces aquí estamos en la policía de la gota de miel. Visítanos aquí en Parral, la capital del mundo. ¿Algo más? ¿Cuál fue tu nombre, perdón? Cristina Rodríguez. Aquí con Cristina Rodríguez y un gran equipo de trabajo. Muchas gracias. Gracias.